El Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México guarda en su interior una exposición súper diversa y abrumadora de momentos clave a lo largo de la historia del ser humano. Socialismo, revolución, ciencia, patria, identidad. Necesitas mucho tiempo reflexionando frente a las pinturas para entender lo que querían decir los artistas. No todo es lo que parece a simple vista. ¡Gracias!